¿Qué tal amigos de Cancún Chena? En este momento estamos en el Parque de la Unidad, en la región 91 Manzana 52, en donde estamos grabando al último votante de este día, el último votante. Podemos apreciar que hay dos casillas aquí, una básica y la otra contigua. Como repetimos en la mañana, la básica es la que va a manejar una cantidad menor de boletas electorales de 750 y la casilla continua es la que va a manejar más de 750 boletas electorales. Entonces, vemos que el ciudadano ya está emitiendo su voto, ya está realizando su voto. Recordemos que el voto es libre y su pato. Aquí los funcionarios de casillas, los encargados de las casillas electorales. En este momento podemos ver que de verdad la gente sí vino a la que le tocó a ser representante. Vemos que el ciudadano ya tiene a su diputado federal. Y también, la gente va a depositar para su presidente municipal. Estamos viendo... Desde el principio se nos aplicó ujera antibacterial y un desinfectante. En este momento pasamos a ver que se le va a buscar el dedo. Y bueno amigos, este ha sido el último ciudadano en dar su voto. En un momento regresamos para cuando ya empiece el conteo de los votos. No se despeguen de su pantalla, que en un breve momento regresamos. Una muy interesante dinámica, una muy entretenida, porque va a empezar el conteo de los votos. No se despeguen de su pantalla, en un breve momento regresamos. Para que escuchen el control con noticias, Miguel Mundo.